Las escuelas de Nueva York están mejorando. Ya no se trata de pasar a los alumnos al siguiente grado como sea. Ahora tenemos más recursos para metirlos directamente en nuestros salones de clase. Ahora el resultado es que ya estamos a un paso de su graduación. Hemos progresado, pero aún quedan cosas por hacer. Involúcrate. Sigamos avanzando. Gracias.